Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os vengo a anunciar que a partir de este mes de mayo tendréis disponibles mis dos cursos en la web academiadefotógrafos.com Por una parte tenéis disponible el curso de cómo usar la función Light Composite de Olympus y este mes de mayo se estrena cómo realizar fotografías de vía láctea usando montura cotorial. Os paso a enseñar en qué consisten los cursos. Bueno, aquí tenemos la web academiadefotógrafos.com y como veréis aquí próximamente Vale, aquí veis en mayo Fotografía nocturna de vía láctea con montura cotorial y también se estrena el curso del compañero Marc Marco de toma y revelado de fotografía nocturna a vehículos abandonados. Como veis, conexión mallorquina para este mes de mayo. Vale, si vamos aquí a profesores A mí me tenéis por aquí y ya tenéis disponible el curso de Light Composite y este mes de mayo el de fotografía nocturna de vía láctea con montura cotorial. Para apuntaros aquí en la página de inicio tenéis este botón y aquí tenéis los dos tipos de suscripciones la suscripción mensual de 19 euros y la anual de 190 y tenéis un montón de contenido de todos mis compañeros de la academia para verlo pulsar y me apunto y simplemente rellenar todos los datos método de pago y registrar y ya tendréis acceso a todo el contenido os paso a enseñar un par de muestras de los cursos y os espero a la academia un saludo ¡Suscríbete al canal!